¡Hola amiguitos! Bienvenidos a la Escuela Bíblica Virtual de Amec, Caja de Alabanza. En la clase pasada, Maestra Valery nos habló sobre cómo Papito Dios nos dejó saber los 10 mandamientos por medio de Moisés. En estas próximas clases aprenderemos más sobre algunos de esos mandamientos. Es importante que sepas que el orden de las clases será distinto al número de mandamientos, pero si nos ves cada domingo ya verás que poco a poco los irás conociendo. El primer mandamiento es, no tengas otros dioses además de mí, y lo cubrirá Maestra María. El segundo mandamiento explica que para adorar a Dios no hacen falta estatuas ni otras cosas, solo se adora a Él. Jonathan, y en esta clase explicaremos que el tercer mandamiento trata de que siempre debemos decir el nombre de Dios con amor. ¿Y ustedes saben lo que quiere decir eso? Bueno pues, esto significa que cuando hablamos de Papá Dios y usemos su nombre, lo hablamos en reverencia, con respeto. Ahora hablemos sobre los nombres. Cuando tus papás escogieron tu nombre, de seguro estaban muy contentos pensando qué significa ese nombre, si te gustaría ese nombre cuando fueras grande. Sí, tu nombre es muy importante, así las personas saben quién tú eres. ¿Verdad que te agrada que tu mamá o tu papá te llamen por tu nombre y lo hagan con mucho amor? ¿Verdad que a ti no te gusta que te cambien tu nombre o que jueguen con tu nombre o lo digan de forma fea? Pues ya tienes una idea, recuerda, el nombre de Dios debemos usarlo con amor y se respeta. Él es nuestro Dios todopoderoso y santo. Oye, tampoco se hace juramento en su nombre. No, 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 no. Siempre se habla de Dios con respeto. Jonathan, y ayúdanos a entender por qué es que están los mandamientos. Mandamientos. Para protegerte y también ayudarte, porque Él quiere lo mejor para ti. A ver, contesta esta pregunta. Cuando tu papá, tu mamá o tu abuela van guiando el carro, ¿Has visto un semáforo en la carretera? Que son esos rectángulos que están muy altos con unas luces, ¿verdad? Los semáforos. Si esa luz está de color verde, el carro no se para, porque es su turno de pasar. Pero si la luz está roja, los carros se detienen. Se paran todos los carros. Pero lo que no sé es, ¿para qué existen las reglas del semáforo? Eso de los colores, el rojo y el verde, ¿para qué son? Pues, esas reglas existen para que los carros no choquen y para que no lastimen a las personas que van caminando por la calle. A ver, además de respetar el semáforo, ¿qué otras reglas son importantes para que no te hagas daño? Pues, ponete el cinturón de seguridad y cruzar la calle solamente con un adulto y mirar a ambos lados. Pues, asimismo, papito Dios nos dejó los mandamientos. Y fue para protegernos del pecado y que no nos hagamos daño a nosotros o a otras personas. Amiguitos, llegó el momento del versículo para memorizar. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Amiguitos, llegó el momento de la oración. Antes de orar, vamos a estirar nuestro brazo, nuestro brazo, lo más lejos que podamos. Nos juntamos y orar. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos un día más de vida, Señor. Señor, porque nos permitiste aprender más sobre tu palabra. En este día, te pedimos, Señor, que nos ayude a decir tu nombre con amor, Señor, como nosotros, como nuestras familias, Señor. También te pido que nos ayude a obedecer tu mandamientos, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Adiós. En el día de hoy, felicitamos a nuestra querida Estela, quien cumplió cuatro años en el mes de mayo. ¡Pero te estás poniendo grande, Estela! ¡Qué alegría! Esperamos que hayas tenido un hermoso día junto a tu familia y que Dios te continúe bendiciendo. Un abrazo de parte de todas las maestras de Escuela Bíblica de Amec Casa de Alabanza. Bendiciones. La Escuela Bíblica de Amec Casa de Alabanza informa. Atención, queremos que participas en nuestras clases virtuales. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer de dos formas. Número 1. Puedes celebrar tu cumpleaños con nosotros, pidiéndole a papá o a mamá que nos envíen tu nombre, tu foto y la fecha de tu cumpleaños a esta dirección electrónica y así podremos felicitarte en nuestra clase virtual. Número 2. Si quieres ser parte de la clase virtual, pídele a mamá o papá que nos escriban a esta dirección electrónica, para que participes en nuestras próximas clases virtuales. ¡Anímate! Bendiciones. 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 Bendiciones.